1.100 metros, va a haber partida, se da la partida. Con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable y me lo quedo yo, toma la punta. A su lado metiólo por dentro, en el tercer lugar la cantante a dos largos. Enseguida Aniceto queda a dos y medio. Y en el último lugar Miguelito a cuatro cuerpos. Faltan para la meta 850, metiólo en punta. Me lo quedo yo en el segundo lugar a medio cuerpo. Tercero Aniceto a tres largos, a tres y medio por fuera. La cantante en el último lugar, Miguelito a seis. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Vuelve me lo quedo yo a la punta. Un cuerpo de ventaja, meteoro en el segundo lugar. La cantante tercera por fuera a dos y medio. Aniceto corre a tres cuerpos en el cuarto lugar. Último Miguelito. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Me lo quedo yo adelante con cuerpo y medio de ventaja. La cantante en el segundo lugar. Tercero al centro Aniceto. Faltan 250, me lo quedo yo. La cantante se acerca a un cuerpo, a medio cuerpo. Tercero Aniceto y por fuera Miguelito. Faltan 120, la cantante domina. Aniceto en el segundo, me lo quedo yo. Faltan 100, la cantante. Me lo quedo yo a cabeza. En la punta la cantante. A cabeza me lo quedo yo. La cantante. Sobre me lo quedo yo. Luego Aniceto, Miguelito, meteoro. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!